Música Horacio Villalobos lamenta la muerte de Gerardo Gallardo y Araome Maggi. Horacio y Gerardo trabajaron juntos en Desde Gallola, donde se hizo popular el personaje del Chef Órnica. Éramos muy amigos, no lo veía mucho, pero cuando trabajas tanto con una persona generas lazos muy grandes. Dijo el conductor Horacio Villalobos sobre Gerardo Gallardo, quien falleció hoy. Gallardo fue conocido, principalmente, por su personaje del Chef Órnica, que aparecía en sketches en el programa Desde Gallola, un concepto creado por Villalobos. En esa emisión generaron una dinámica de comedia que gustó a la audiencia, provocando que el personaje se hiciera de su propio lugar con la sección panal gastronómico, donde el Chef Órnica, un cocinero en estado alcohólico, ofrecía recetas llenas de albures y dobles sentidos. Le vamos a hacer un homenaje el sábado en el programa. Yo quería que se integrara al programa, lo discutimos hace tres semanas que estuvo con nosotros, porque recién había regresado a México. Dijo Villalobos. Cabe mencionar que apenas hace tres semanas, Villalobos invitó a Gallardo a su programa Farándula 40, además por varios años Gallardo tuvo por residencia Estados Unidos, y mucho tiempo estuvo en la pantalla de Estrella TV en donde hacía sus rutinas cómicas. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete para más videos!